Dieta, Chim y Salud Si bien cuando hablamos de higiene femenina nos referimos a todo el cuerpo de las mujeres la mayoría de los consejos y precauciones apuntan a las zonas íntimas porque la propia fisionomía femenina es más propensa a la producción de bacterias y virus que alteran las condiciones higiénicas deseables El hecho de que los genitales femeninos mantengan cierto nivel de humedad obliga a la población femenina a asegurar una correcta higiene de su cuerpo si no desea correr riesgos La mayoría de las prácticas que podemos tomar en cuenta si prestamos atención a la higiene femenina son sencillas pero lo que no siempre resulta fácil es hacerle frente a las costumbres que son nocivas para nuestro cuerpo Por ejemplo, utilizar ropa interior adecuada El primer consejo a tener en cuenta tiene que ver con la ropa interior Conviene utilizar solamente la ropa interior que esté confeccionada un 100% en algodón En cuanto a su lavado, no es recomendable el uso de detergentes ni suavizantes porque pueden causar dermatitis La mejor manera de lavar la ropa interior atendiendo a la higiene femenina es usar jabón en barra y secar al sol sin que queden rastros de bacterias Higiene vaginal Uno de los temas más conflictivos dentro de la higiene femenina suele ser la higiene vaginal Aunque se acostumbra entre las mujeres higienizarse varias veces al día debes saber que esta práctica no es recomendable basta con hacerlo una o dos veces al día Los estantes dedicados a los productos de higiene femenina están repletos Sin embargo, son muchos los productos desaconsejables Entre ellos, las toallas femeninas perfumadas los aceites perfumados y todos los productos químicos que alteran las condiciones normales de tu cuerpo Los cosméticos vaginales pueden producir infecciones así que resultará mucho más saludable el empleo del jabón neutro o de algún producto que te recomiende tu ginecólogo para la particularidad de tu caso El jabón neutro también es bueno para realizar la higiene femenina posterior al acto sexual Otra práctica muy sencilla para poner en práctica es evitar el uso de pantalones demasiado ajustados o confeccionados en materiales que hagan transpirar notoriamente a la piel aun cuando no se trata exclusivamente de las zonas íntimas Infecciones de transmisión sexual Las infecciones de transmisión sexual, ITS son otro de los grandes enemigos de la higiene femenina El método más eficaz para prevenir estas enfermedades es el uso de los preservativos que además es un método anticonceptivo altamente eficaz Menstruación Durante la menstruación la higiene femenina adquiere mayor relevancia aún pero aquí los temas tabú también están presentes No es recomendable que utilices spray o desodorantes femeninos porque son contraproducentes eliminan los agentes de limpieza que produce el cuerpo naturalmente Si es bueno que cambies las toallas higiénicas o los tampones con asiduidad Ducha diaria Para la higiene femenina general es importantísimo que tengan la práctica cotidiana de ducharse Todos estos consejos generales y específicos para las zonas íntimas tienen en cuenta el funcionamiento normal del cuerpo de las mujeres y no eximen a nadie de la consulta al ginecólogo y al médico general o al dermatólogo Muy bien amigos, espero que les haya gustado Mujeres a tenerlo muy en cuenta Les mando un beso grande desde aquí, Brenda